La Liga Bank Camera MX dio a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo los partidos de la jornada 10 de la Liga MX, la jornada 9 de la Liga Femenil, los octavos de Copa MX y los Juegos del Ascenso MX. Los encuentros de la jornada 10, suspendidos a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, se realizarán los próximos 17 y 18 de octubre. En el caso de la Liga Femenil, los compromisos de la jornada 9 se realizarán en las mismas fechas, 17 y 18 de octubre del año en curso. Para el Ascenso MX, los partidos correspondientes a la jornada 9 se llevarán a cabo en la fecha FIFA programada para los días 6, 7 y 8 de octubre. Por lo que respecta a la Copa Corona MX, los octavos de final se jugarán el 24 y 25 de octubre, los cuartos de final el 31 de octubre y 1 de noviembre, las semifinales en la semana de la fecha FIFA de noviembre, y la gran final en fechas por confirmar. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...